Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura sin fallo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura sin fallo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura sin fallo Feel my life Feel my life Feel my life Feel my life Desde el principio Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirara al cielo Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí se fue a poner Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio En el silencio Cada día me atraís Y no llegué Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huí Que lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Y supe que me amabas Al que huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Antes de ti no hubo otro amor que fuera tan grande para mí Pronto uno solo seremos tú y yo En un solo pensamiento y en un solo corazón Hoy ante Dios nos hemos de unir Y así pedirle que nos bendiga que sea parte de nuestro vivir Antes de ti no hubo otro amor que fuera tan grande para mí Quiero alabar a mi heredador Te agradezco eternamente Yo te amo Señor Sé que tu amor Ha de brillar Siempre, por siempre En nuestro hogar Amor mío, amor mío Hay un nuevo amanecer Jesucristo es con nosotros Parte de este nuevo ser Amor mío, amor mío De la mano tómame Construyamos desde ahora Nuestra vida junto a Él Antes de ti no hubo otro amor Que fuera tan grande para mí Quiero alabar a mi heredador Te agradezco eternamente Te agradezco eternamente Yo te amo mi Señor Sé que tu amor Ha de brillar Siempre, por siempre Siempre, por siempre Siempre, siempre Siempre, por siempre En nuestro hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, Señor Señor, cúbreme Abrazame Escóndeme bajo tus alas Señor, no me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu amor Oír tu dulce voz Diciéndome Dígalo 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 Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré Y esperaré En la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente 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 Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes el control Yo no confío Pero me atormente Pero me atormente Y esperaré Y esperaré Una mañana alguien me despertó Fue como un sueño hecho verdad La esperanza comenzó a brillar Cuando el Señor me habló Me decía con su tierna voz Hijo ya no sufras más Soy Jesús, tu eterno salvador Que siempre a tu lado está Que nunca te dejará Te doy mi paz Me enseñó que solamente en Dios El hombre puede descansar Solo en Jesús tenemos libertad Que busquemos su perdón Y volvamos a empezar Vamos hermano Levántate Que hoy el Señor te quiere hablar Vamos hermano Le pide el sol Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad La libertad La libertad Me decía que de ahora en más Con su poder nos guiará Que tan solo debemos cantar Anunciando su verdad Con amor, con humildad Vamos hermano Vamos hermano Levántate Que hoy el Señor te quiere hablar Vamos hermano La vida es hoy Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad Vamos hermano La vida es hoy Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí Porque de tal manera amaste ese mundo Que enviaste a tu hijo con amor profundo Y he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile, pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo, no puedo vivir sin ti Por eso yo, no puedo vivir sin ti Por eso yo, no puedo vivir sin ti Mis señores, escóndeme en el juego de tu corazón Porque de tal manera, Señor Vamos, a ver, se da Bolívar, dígalo Porque de tal manera amaste ese mundo Enviaste a tu hijo con amor profundo Y yo he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada Mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile, pero llegaste tú Pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo, por eso yo, no puedo vivir sin ti Dígalo Por eso yo, no puedo vivir sin ti Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Mi Señor, escóndeme en el juego de tu corazón A ver, los jóvenes, levanten la mano a los jóvenes Dile, Señor, guarda mis manos Guarda mi corazón, Señor Guarda mis pies Mis oídos, Señor Guarda mis ojos, Señor Escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti, Señor En tus manos estamos seguros, Señor Guarda a los jóvenes, Señor Escóndeme Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor, escóndeme Mi Señor, escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón ¿Puede decirlo? Por eso yo Por eso yo Por eso yo Escóndeme En el hueco de tu corazón Dígalo Escóndeme En el hueco de tu corazón Última vez Escóndeme En el hueco de tu corazón En el hueco de tu corazón Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llenó Vuelvo a brillar en mí Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí Y hace una obra que jamás El tiempo borrará Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Con sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Quiero ir a nuestro camino Alumbra nuestros pasos Queremos siempre estar cerca de ti ¡Vuelve a resplandecer en mí! Y que tu gloria y tu verdad Vuelve a resplandecer en mi vida Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti ¡Vuelve a resplandecer en mi vida! ¡Vuelve a resplandecer en mi vida! ¡Vuelve a resplandecer en mi vida! madura y descansado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, cansado de camino, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar, este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar, este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu, necesito refrescar, este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Cómo olvidar lo que hizo el Señor, el mudo pudo hablar, el cosbo sano, la mujer del flujo de sangre, sanidad recibió, cuando el borde del manto del maestro tocó, todo eso hizo el Señor. Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, cesa la tempestad, cual Moisés Albert, tu gloria, caigo de rodilla, comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener, santo, 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 y por los siglos, amé. Pedro, sobre el mar, un camino, el ciego, la vista, el restauro. Sí, Señor. Corrompió las cadenas que ataban, que mantenían al hombre en prisión, y a la humanidad le dio salvación. Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, cesa la tempestad, cual Moisés Albert, tu gloria, caigo de rodilla, comienzo a llorar. Oh, cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener, Dios, santo, 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 por los siglos, amé. Ante su presencia, toda rodilla, se doblará, y toda lengua, confesará, que Jesucristo, Rey de Reyes, el gran yo soy. Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, oh, cesa la tempestad, cual Moisés Albert, tu gloria, caigo de rodilla y comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener, santo, 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 por los siglos, santo, 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 y por los siglos. Santo, 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 y por los siglos, amé. Amén. 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 Gracias. 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 I. I'm lost without you. Cuando estamos dos o más reunidos en su nombre, Él está. Y esta canción fue de las primeras canciones que empecé a cantar. Pero desde la primera vez que leí esta canción, tiene una letra poderosa. Porque habla de eso. De que cuando Dios está en medio de nosotros, las cosas cambian. Entonces, esta es una canción que no viene en el disco, pero que a lo mejor te la sabes. Y habla de que Dios está aquí en esta noche. ¡Gracias! 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 sea la necesidad de tu corazón, pero Dios sí conoce tu corazón y lo que tú necesitas. La respuesta, todos tus anhelos a cualquier problema que tengas es Dios. Por más difícil que se pueda ver, por más desafiante que se pueda ver, ¿cómo no aprovechas este tiempo y cierres tus ojos? Porque Dios va a hablar de tu corazón. Puesto a ti, amado está mi amor. Puesto a ti, amado. Puesto a ti, amado está mi amor. 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 Dios me habla a mí y yo puedo sentir su amor, su misericordia, su gracia y yo puedo sentir su presencia en esta noche en medio de nosotros, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cómo no le damos un aplauso bien fuerte? Gracias. 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 Con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo, estoy aquí, con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas, que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me resta ahora sin fallo. Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Estoy aquí, con el corazón rendido, con mi alma sedienta, de encontrarse contigo. Estoy aquí, con el corazón rendido, con mi alma sedienta, de encontrarse contigo. Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos, y que sane mis heridas. Que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me restaura sin fallos. Estoy aquí, con el corazón rendido, con mi alma sedienta, de encontrarse contigo. Estoy aquí, con el corazón rendido, con mi alma sedienta, de encontrarse contigo. Estoy aquí, con el corazón rendido, con mi alma sedienta, con mi alma sedienta, de encontrarse contigo. Estoy aquí, con el corazón rendido, con mi alma sedienta, de encontrarse contigo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Lejos me encontraba, te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraís hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que me amabas, lo entendí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí to put in love. Antes de ti no hubo otro amor que fuera tan grande para mí. Pronto uno solo seremos tú y yo en un solo pensamiento y en un solo corazón. Hoy ante Dios nos hemos de unir y así pedirle que nos bendiga que sea parte de nuestro vivir. Antes de ti no hubo otro amor que fuera tan grande para mí. Quiero alabar a mi rededor te agradezco eternamente yo te amo mi Señor. Sé que tu amor ha de brillar siempre por siempre en nuestro hogar. Amor mío, amor mío, hay un nuevo amanecer Jesucristo es con nosotros parte de este nuevo ser Amor mío, amor mío, amor mío, de la mano tómame construyamos desde ahora nuestra vida cruel Antes de ti no hubo otro amor que fuera tan grande para mí. Hoy quiero alabar a mi rededor te agradezco eternamente yo te amo mi Señor Sé que tu amor ha de brillar Siempre por siempre Siempre por siempre Siempre por siempre Siempre por siempre en nuestro hogar yo 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 Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más yo anhelo sentirte, decirte Mi hija, mi hija, mi niña No estoy aquí Aquí Cúbreme, abrázame, dígalo Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, cúbreme, cúbreme Y escóndeme, Señor Señor Y no me dejes ir Esperar en ti Difícil Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes el control Esperaré Esperaré En ti Difícil Sé que es Mi mente Dice No No Es posible Pero Mi corazón Confiado Confiado está En ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré Pacientemente Y esperaré Pacientemente Yo no confío Yo no confío Con la mente Yo no confío Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes el control Sonido Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle Audiojungle